La teoría de los cinco grandes rasgos de personalidad afirma que podemos describirnos a nosotros mismos con cinco características principales. Abiertos, escrupulosos, extrovertidos, amables, neuróticos. Cada uno de nosotros varía en la cantidad de cada rasgo que se muestra en nuestra personalidad. Para entender qué significa realmente cada rasgo, veamos estos cinco personajes y cómo se las arreglan después de que se hunda su barco y quedaran varados en una isla en medio del océano. Apertura. Por su apertura a nuevas experiencias, André está emocionada e interesada en explorar esta hermosa isla. La naturaleza exótica la inspira. Ha recogido piedras, conchas y flores para decorar la entrada de la choza de bambú que construyó para todos. Ella siente que esta es una oportunidad para aprender muchas cosas nuevas. Escrupulosidad. Elena es escrupulosa. Ella no está emocionada. Le preocupa la gravedad de la situación. Está contenta de haber salvado el kit de supervivencia de su barco. Como de costumbre, está preparada y comienza las tareas cruciales de inmediato. Ella siente que es su deber organizar a todos y asegurarse de que comiencen a buscar las cosas que necesitan para sobrevivir. Agua dulce y comida. Extraversión. El extravertido Emilio está emocionado porque todos sobrevivieron. Siente una fuerte necesidad de hablar y compartir su felicidad. Reúne a todos para celebrar su supervivencia y contarles su plan para explorar la isla juntos. Amabilidad. El amable Alberto es considerado por naturaleza y, a pesar de estar cansado y sediento, su principal preocupación es Nora. Él le ofrece un trago de su coco. Los demás saben que suele estar de acuerdo con todo y no son tímidos para pedir su ayuda. Neuroticismo. Nora es neurótica y se estresa fácilmente. Ella tiene un colapso total. Se siente en la playa y llora. ¿Cómo van a salir de esta isla? Para ella, el océano que los rodea parece interminable. La naturaleza parece oscura y peligrosa. Se siente completamente perdida. Después de ocho semanas, dos barcos aparecen en el horizonte. Todos se emocionan. Emilio tiene la idea de hacer una fogata. Él llama a los demás para ayudar. Elena inmediatamente comienza a trabajar. Alberto trae más madera. Andrea sostiene su hermoso cartel de SOS mientras Nora grita desesperadamente pidiendo ayuda. Pocos saben quiénes navegan en esos barcos. El primer barco transporta un grupo de psicólogos que han estado viajando por los océanos desde la década de 1980. Están investigando los cinco grandes rasgos de personalidad, también conocido como el modelo de cinco factores o ocean, por sus siglas en inglés. El capitán, Lewis Goldberg, acuñó el término cinco grandes. Él se emociona cuando ve a los cinco amigos en la playa, cada uno de los cuales coincide exactamente con un rasgo. Apertura, escrupulosidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Aunque decide no detener el barco. Como científico, prefiere observar desde lejos. En el otro barco hay cinco piratas, todos con rasgos exactamente opuestos a los de nuestros amigos. Veamos si los reconoces. La pirata 1 es emocionalmente estable y muy relajada. Cuando ve a los sobrevivientes en la playa, dice, podríamos ayudarlos. El pirata 2 inmediatamente se enfada con ella. No escucha a nadie y no está dispuesto a cambiar sus planes para ayudar a unos extraños en una isla. El pirata 3 piensa que esta es una situación compleja. Él piensa que todos los resultados posibles deben ser considerados. Siente la necesidad de estar solo y pensar. Al pirata 4 no le importa. Está ocupado buscando las llaves de su cofre del tesoro que se han vuelto a perder. El capitán no está abierto a nuevas experiencias. Termina todas las discusiones cuando dice, nuestro barco no se detendrá. ¿Qué opinas de los cinco grandes? ¿Reconoces tu propia personalidad en algunos de los rasgos? ¿O crees que esta teoría es defectuosa, ya que no podemos describir una personalidad completa en cinco parámetros? Si ves esto en clase y no estás seguro de qué rasgos tienes, elige un amigo y descríbelos. Muchos de nosotros somos malos describiéndonos a nosotros mismos, por lo que una perspectiva externa suele ser útil. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia.